hazlo como quieras no pero es que yo creo que lo voy a hacer en youtube porque siempre que hago un video en youtube pues me va mucho mejor en cuestión de gente yo como la cuenta de youtube no me la deja poner en la play pues nada me tengo que joder y tengo que pasar después descargarme esto y tengo que pasarlo a youtube cuanta cojones has visto y después cortar partes si es que eso volvemos a Apex y voy a ponerlo entre signos de exclamación iniciar transmisión inicial pues se supone que ya está en directo tu compañero si yo también estoy en directo preparado más gordo a ver si se nos suene gente esperemos es verdad el Conor puede el Conor tiene la PES instalado no lo sé ya me sabe que estás en directo voy a ver como si se escuchan esas cosas a mi también un momento eh mutearte vale si nos escucha los dos ok nos escucha los dos pues venga chicos pues que sí no sabrán ni lo que les ha pasado por encima si si vamos a despachar no eso no ha dicho ha dicho no sabrá lo que les pasará por encima pues a mí me ha sabido otra cosa pero esa es más buena a ti que me ha sido mi personaje ay no me he dado cuenta ah bien bueno quieres vender antes o quieres un sitio nuevo si a ver nos ha ido bien antes pues no lo sé a ver te voy a decir hay coches hay motos se puede ok pero una pregunta ¿se pueden pasar los mapas en plan al mapa anterior o a la hora y este? no lo sé pero antes sí ¿no? yo creo que sí que sigue estando lo que pasa es que como esto creo que es cada dos semanas una cosa así quiero que lo cambian o cada tres o cada día no sé porque antes me ponía algo de uy cuidado con la hélice eso te voy a decir la hélice sí sí no podemos estar así casi casi se baja más rápido pues no sé vaya tengo no tengo un mal arma vale y eso pues no me interesa ya me tengo que aprender dónde están los contenedores estos bueno acabo de empezar con la misma arma que con que la de antes hostia si tienes problemas avisa no no si me ha tocado aquí bueno mi loot que acabo de encontrarme es de lo mejorcito que he visto en mi vida bueno esto pues y eso ah no tengo el segundo arma vaya por dios espérate esta es la volt esta es la nueva arma esta es la nueva arma la volt ¿tienes balas de energía? yo tengo una pistola de mierda de mierda esta pista es como una lanza granadas no ojo ojalá no esto es una metrera normal y corriente mira lo que tienes ahí ¿dónde? ahí esperantes vale esto bien esto bien para el otro vale recargo si tienes balas pesadas o encuentras por favor avísame que yo necesito balas pesadas balas pesadas esas son las azules creo que eran las azules las azules pues las acabo de tirar antes compañero lo siento joder vamos a buscar aquí no hay nada aquí no hay nada pues voy a retoceder un poco donde estabas tú uy un kit phoenix tú un kit phoenix joder eso sí que es ahí te iba a decir no hay de qué pero no me ha dado tiempo aquí tienes tienes muchas genenguillas estoy dejando muchas genenguillas ah pues espérate voy 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 caja de tesor no sé que acabo de recoger una mochilla tengo mochila no pues no tenía gracias jeringuillas marca por favor ah pero eso es de un francotirador yo quería balas claritas esas que ponen que tienen dos balas ¿sabes? no esas son moradas yo no sé sigue siendo saltónico también tiene este modo saltónico no amigo quién sabe quién sabe tío espérate que poca broma que a lo mejor saltplay es saltónico ¿eh? ¿eh? ¿lo ves? lo veo ¿lo ves no? he dado vale se van a caer vamos a acercarnos son dos equipos son dos teams vete 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 atrás atrás están pegando están pegando uno mutuo uno está sin escudo uno está sin escudo bueno creo que han muerto ya ¿tengo granadas? sí ¿puedes revivirme por favor? estoy detrás tuyo si es que tienes muchas gracias colega a la vez me curro vida ¿vale? ya era vuelvo ahí se vuelven se están pegando están débiles tío están débiles tenemos que ir se están pegando con otros además muerto cuidado ¿otro? vale cubre 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 está detrás tuyo todo el rato cubreme no no cierres mierda no cierres perdón vale espero esperar que venga ¿vale? ven revivirme yo te viene viene no muerto buenísima hay otro rápido rápido hay una atrás hay una atrás rápido rápido no nos ha visto rápido hemos eliminado a Parca viene otro lo escucho no tengo balas recarra no tengo balas de nada yo no tengo munición yo no tengo vida pues yo tampoco a ver vale vale ya está ya está tengo algo de escudo a ver voy a curarme un poco madre mía ojo ojo hay que meternos en medio es bueno vale necesito eso ahí tienes un escudo de esos voy a coger esto no otro muerto muerto hay otro detrás lo he oído ha sido instante no ha sido instante muerto ¿cuánta vida tiene? vale vale te arribo avisa ellos van a revivir cuánta vida tenía por favor le pego dos copitazos como una vuelve vuelve o no ya escudo morado tiene escudo morado estoy sin vida tío estoy sin vida yo también me voy para atrás hay que irnos hay que irnos hay que irnos hay que irnos nos vamos nos vamos nos vamos que aquí dentro eh vale cojonudo pero nos tienen que entrar eso lo más lo pueden entrar ya pero al menos estamos así algo protegidos vale el otro lo habrán revivido porque una me ha dado la baja vale ya estoy curando tío le pego de tiracos de una manera impresionante sí, sí tenéis balas de energía tío necesito no, no, no lo siento voy a registrar ojo es que no me no entiendo porque le he gastado las ocho balas de escopeta no, no voy a ir voy a ir ¿dónde? mierda muy tocado muerto derribado vale falta el otro vale el otro tiene que venir vigilamos al otro que desde las ventanas no pueden dispararnos el otro está aquí el otro está aquí eh lo he visto aquí lo veo lo veo ha cerrado hay, somos dos de esta forma no nos puede dar va a revivir si revive muere y lo sabe vamos los dos los dos por favor yo primero tengo poca vida vale buenísima buen combo buenísima rápido, rápido, revive lo hemos hecho genial ido yo de tanqui ido yo de tanqui tú la has petado buenísima buenísima o sea lo estamos jugando de puta madre necesito balas de estas gracias a dios aquí hay ideas tuyas oh tengo una speedfire pero no tengo balas tiene balas azules por favor de las que te pide yo aquí hay aquí hay más le cojo me cojo no creo que buena esto está así no la hostia chico balas naranjas compañero tengo ahora te digo aquí había un huevo creo que aquí había un huevo de balas naranjas si aquí hay aquí hay mira ah pero no tengo sitio entonces que tengo de inventario yo esto que es pero si que tengo sitio MRVN esto que es un robot que puedo activarlo puede MRVN si a lo mejor no le dispare no le dispare si yo yo si que los cuerpos anteriores no los hemos ah es verdad ah pues vamos venga vamos a ver sigamos entre el anillo ahora esperemos que no nos venga nadie por detrás vamos a rezar a lo mejor no te hago ellos ujo un speedfire la speedfire es la que nos gusta ¿no? la que nos encanta la que nos enamora la que nos pone vale ¿te hay más detalles? xd vale vale hay que tal no le piso una trampa si si así es increíble piso una mierda de esas y no me he dado cuenta ahora vamos o sea lo que nos hemos hecho aquí no tiene nombre no me robes las balas no me robes las balas por favor ¿cuál querías? no tío me las ha robado ¿cuáles? las azules joder la que se utilizo yo no te jode bueno te voy a dar algo ¿vale? no pero tengo el speedfire ¿qué quieres que te diga? si si eso es verdad te doy un poquito ¿vale? no tengo más 67 por favor lo sé a ver vamos a buscar más cuerpos tienen que haber más te dejo lo demás a ti ¿vale? este mira este tiene mira este tenía de las que me gustan si tienes un si encuentras un cargador de estos así de estos para de joder de energía dámelo por favor ¿eh? no me disparan ¿dónde? ¿dónde? no lo veo de la ventana y otro por el medio y otro por el medio de la ventana ¿lo ves no? ahí arriba lo veo lo veo ¡etras! ¿tras? vale se come el veneno se come el veneno se come el veneno ¿eh? ¿muerto? hay dos teams son dos teams vale son dos teams me tengo que ir me tengo que ir lo siento vale uno muerto vale vale los de dentro están petadísimos mierda eran dos eran dos teams eran dos teams pero oye lo hemos hecho muy bien esta partida lo hemos hecho bastante bien nos ten si si siete siete ha sido buenísima esta partida nos tendríamos que haber pirado nos tendríamos que haber pirado tío en vez de volver por los cuerpos ¿sabes? sí 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 hemos hemos sido avariciosos y nos hemos tenido que sí bueno me han dado cosas algo es algo bueno pues a cada partida es decir la anterior quince ahora séptimos nada mal nada mal vale una página del comité disponible ¿qué coño es esto? vaya estás viendo los juegos de grupos varios los juegos varios te explico juegan hasta las seis y media no puede jugar que no puede pues hala pues no pasa nada uno menos vale voy a poner aquí para el chat está conectando madre mía oye me ha encantado esta segunda partida que hemos jugado la verdad madre mía a ver voy a intentar a ver las skins de las armas ¿sabes? porque es que creo que a ver si tengo alguna chula yo es que tengo que jugar más con caustic tío porque caustic es un personaje que se me da mucho mejor que revenant ¿sabes? caustic es que me gusta mucho tío mete el breno y hace daño en área y está muy bien arsenal pistolas voy a ver para esta voy a poner nada porque no tengo ninguna skin de eso leyendas esta me gusta pero la speedfire tío tiene una la speedfire es buenísima es buenísima tío con tanto lejos como de lejos ah no tengo a ver yo tengo una técnica buena a ver si se están pegando dos vale dos teams creo que nosotros deberíamos ser el último team el último team en llegar ya que así somos los que más mejor estamos vale y además y además están tocados antes lo hemos hecho solo que estamos sí hemos entrado antes de tiempo pero bueno nada mal hemos entrado antes de tiempo y no no hemos podido pero sí sí lo que tú dices sí tiene razón porque si hay teams peleándose nosotros debemos ser los últimos sí o sí porque si no las pasamos putas sí además estarán debilitados sí sí yo lo que a veces es que tío yo lo que a veces pasa es que se llevan un cargador entero de escopeta y es que no mueren hombre una cosa que me gusta mucho de apex es que cuando ya metas una bala le metas la siguiente la siguiente la siguiente y se las coma todas el daño aumenta sabes con cara de disparo y eso me gusta mucho la verdad eso por ejemplo creo que ningún no es el daño total ah es el daño total sí amigo si le das una bala te sale si le das dos le das el daño de esas dos balas juntas ¿sabes lo que quiero decir? sí entonces sí que cambia es lo que te he dicho o sea entonces sí que cambia va cambiando vale lo más parecido que aquí es lo más parecido del otro vale es que este mapa me gusta más porque no sé tiene el fuego ese en la lava y es más grande no te digo más yo prefiero el otro lo veo más más moderno más moderno pero como este en medio de la hierba esa vamos te va a ver todo dios vale otro team sí por lo menos veo uno pero bueno da igual da igual da igual ¿ves donde caigo? a ver sí te sigo te sigo vale por aquí por aquí por la derecha que cae justo al lado tío vale pues vamos vamos por aquí vale yo iría por aquí pero bueno ¿dónde están las? vale aquí hay armas de sobra para los dos aquí hay armas de sobra para los dos bueno gracias por quitarme absolutamente todas las armas tengo una puta pistola dame una vale vamos no no me bueno sí también yo que sé pues te doy esta soltar toma una escopeta gracias vamos a subir por aquí arriba sonar detectado sonar detectado esto ha venido de la derecha sí cuidado eh ven aquí 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 compañero 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 estoy apuntando la puerta están aquí los veo lo he visto lo he visto es un cuidado con la electrostella electrostella esta tú espera que vengan tú espera que vengan o sea como nosotros vengamos ellos que tienen lo mejor yo voy a mirar la otra puerta vienen por aquí está sin escudo vale muerto uno socorro aquí dejo uno sin escudo mierda ya no está sin escudo ya no está sin escudo está con algo tengo cuidado por ti bajo por ti hijo de puta tío me ha tirado buenas dile iban que hemos estresado el directo hasta las 18.30 si ya lo sé lo sé he visto el este muchas gracias pero bueno me he ofuscado lo siento mucho lo siento mucho no pasa nada normal normal otra cosa que quiero decirte vale en el nuevo mapa hay sitios donde te puedes caer y morir para no resucitar vale o sea que ten cuidado que a mi me ha pasado antes además me ha pasado antes con el con el este con la tirolina la tirolina aquí también se hace como el forno vale que pensaba aquí es que antiguamente se hacía con el cuadrado sabes ahora se hace con el círculo así que pues eso me lío y me caí por un pedazo de hueco más grande que el culo de Godzilla o sea que que tal va la pesca no se perdéis pues bastante bien sinceramente estamos aquí casi alcanzando la victoria si la verdad es que si la primera que hemos hecho yo yo creo esta la esta la hacemos esta la hacemos compañero bueno pues venga vamos vamos a ir a seguro poco a poco venga vale Juan a ver ah solo es una vale nivel 15 o sea hace poco acabo de jugar al juego así que pues tenemos ventaja vale tú eres el líder de salto hazlo donde quieres al donde antes ¿no? ok me parece bien a ti también te ha salido la blinde si bor en plan que te ha salido que hablaba si empiezo colega pero si no está en nuestro equipo yo sé pero hay algunos que también yo también hablo ¿sabes? o sea hablamos todos con todos ya pero no está en nuestro equipo se supone que no no tiene sentido escucharla en realidad a ver en realidad si porque son personajes o sea la gente vale la que tiene ese personaje pues creo que le da un botón si 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 vale tú coge esa yo coge esta al fondo vale hemlock voy a la siguiente vale vamos arriba vale ahora vamos arriba vale loote todo esto vale si si arriba vale que ya que arriba están las mejores cajas tú tienes escopeta ¿no? no tengo un francotirador el long row que no vamos muy bien ¿eh? no y una pistola de mierda eso es retro como que son retro ¿eso que es? pero si estamos casi ganando vale esto por esto que ahora que lo veo mejor este subfusil antes tenía menos balas ahora tiene dos más dos más balas uno que hostia ahora que a ver es que este arma no mejor a lo mejor mira prefiero el francotirador lo que te digo esa arma la han jodido en esta actualización no me gusta nada tardas mucho en disparar lo compartí en twitter oscalvo pues gracias por compartir compañero muchas gracias Kroner ¿qué tal? ah Kroner ¿tenes de lapex? por preguntar ¿sabes? si de verdad lo tienes por aquí en plan cubro por aquí a ver vale vale aquí tienes cositas aquí nada vale un subfusil los subfusiles me pone este francotirador me gusta mucho más este me gusta mucho más este francotirador ya pues voy a ir al francotirador de esta partida mira lo que te voy a decir no lo tiene no lo tiene vaya que pena eh te doy balas naranjas vale si si necesito ¿dónde? eso me interesa mucho aquí aquí mejor o peor vale voy eh por seis eso va a ser la hostia esto va a ser la hostia muchas gracias amigo te doy aquí de las verdes pues necesitas voy bien de verde pero bueno pero cogerás por si acaso ah no pero yo utilizo las las azules oye ahora mismo de balas no hay nada mal espera el punto bien estamos bien un cargador de energía ampliado si tienes balas de energía pues ahí tienes un cargador de energía ampliado morado que eso es la hostia hemos caído solo nosotros eso está bien porque así looteamos por aquí nada que además aquí hay y ahí abajo hay más o sea que y luego podríamos coger la tirolina y meternos hacia el punto vale yo me cojo esta una mochila gracias a dios ojo una bala que el francotirador también se le puede el francotirador lo han chetado en esta actualización que se le puede aumentar el cargador esto antes no estaba y el francotirador y este además este además revienta que te cagas este francotirador es el mejor de todos pues enhorabuena la verdad que si oye y vosotros gracias por estar viendo el directo de verdad es verdad mira aquí más joder madre mía cogemos la tirolina y vamos quizás lo único lo único serían los escudos si vamos yo lo tenía un poquito más sé que es muy parecioso pero vengador tiene una skin re fea si a ver yo estoy agarrando para el octeno como que re fea si está guapísima tío está chula no me jodas lo que pasa es que se me vea kilómetros vengador es re feo con o sin skin hijo de puta calvo vengador párate si yo es rara no es fea pero tampoco es bonita la conseguí en el paso de batalla anterior bueno anterior no de la tercera temporada y hoy ahí hay un multa en esta temporada ¿sabes? esto que es baliza de oh que chulo nada más mira esto mía esto te quería enseñarte yo bueno eso te quería enseñarte de esto vale vale ¿tú no estás tú? ah vale este es allí detrás mío vale a ver si deberíamos irnos ya lo que pasa es que tenemos un escudo fatal pero yo de bala en general voy bien vamos a la mitad de los pelotones están fuera ojo oye nosotros no nos hemos pegado con nadie eh aún mira aquí es que vamos a hacer ya vamos a hacer ya un momento que voy a alucinar aquí a pasar la cordillera ok no al polimbrón no al polimbrón vale aquí se le coge una cosa y aquí pues más de lo mismo no que no voy a coger nada más no tengo sitio aquí no habrá nada sinceramente bueno venga vamos voy a ver si tengo cosas innecesarias no todo es necesario porque el punto se cerrará por ahí ah vale pues has marcado ahí en medio un lago de lava así que pues si lo puedes desfierre un poco para que no nos caiga no vamos a pasar vamos a pasar por él es decir no nos vamos a meter en él por favor no lo digo porque antes me ha pasado lo mismo ¿sabes? solo que en otro mapa mira además jode necesitamos escudos mejor no pedimos más o sea solo escudos mejores a ver por si acaso aquí hay algo tampoco es tanto tío te estoy crepando como un lavabo escúchame escúchame esa puerta es innecesaria no me joda esta puerta es innecesaria se aburría sobraban puertas sobraban puertas loco el presupuesto no le llegaba para todo y pues no perdón el presupuesto le sobraba una madre mía casi me caigo largo de lava el presupuesto el presupuesto le sobraba ¿sabes? decíamos vamos a poner puertas pero puertas innecesarias madre mía ¿quién quiere una pu... se están pegando de delante? sí, sí lo he escuchado ¿vamos o no? sí, no o sea vamos a tratar de hacer lo que es rata tío somos dos gordos muy gordos ¿sabes? en vez de dos lo ves ¿no? somos gordos que no veo una mierda joder joder muy lejos y encima en esto yo no sé yo ya estoy cerquísima yo ya estoy casi yo voy yo voy bueno si tú vas yo bingo ¿sabes? detrás te juro que pensaba que será una persona a ver o siguen disparándose vamos a ir despacito cuida 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 vengador vengador detrás detrás una bomba una bomba enemiga vengador ¿dónde? del caustic del caustic en la puerta ah vale ah pues si yo básicamente me da igual porque yo no me afecta el gas lo sabía más bombas están arriba me disparan me disparan me disparan me disparan aquí fuera fuera me disparan fuera de este chico a mí dentro lo tengo detrás no lo tienes arriba está aquí está aquí lo he visto joder puta son dos eh están los dos eh ten cuidado a mí la Javox sinceramente no me gusta nada espera en la casa con la escopeta chaval no te muevas nada están subiendo se están curando no sé la loba será el personaje ese suben apunta la puerta no sé ni cómo sigo vivo y iba a decir que tenso loco yo me voy a morir y para no volver yo te entiendo si no me revives perdono la vida no tendría ya ni tiempo de revivirme o sea tío estoy escuchando un montón de pasos que te están buscando tío como te tiras un pedo la cagamos nunca mejor dicho estoy fuera de punto es verdad y faltan segundos o vas a agachar con una rata para que no te escuchen lo suficiente para pirarte o a ver es hacia el otro lado creo que están pegando para ese lado no para ese lado no para ese lado no que está siguiendo donde el anillo está siguiendo donde el anillo vale si le das al triángulo mantén triángulo correrás más rápido lo que pasa es que eso sí va sin armas pero por unas malas que te persigue el anillo ahora el robot me vendría de puta madre sí la verdad es que sí aquí te enganchas con la tirolina ¿sabes? cuidado con la lava mierda la lava te va te ha jodido la lava deselazade deselazade eso te iba a decir que aquí tienes cuesta ¿sabes? mierda mierda tienes montaña tienes montaña vas a morir tienes montaña a la mierda tío no me jodas vale ¿pasas por el puente ese? ¿por el túnel ese o nada? ufff yo creo que llegas yo creo que llegas sí sí llegas llegas no mierda me cago en todo no me jodas sí lo hemos intentado no pasa nada lo hemos intentado ¿en qué puesto nos hemos quedado? de verdad lo que he sobrevivido aquí es decir nadie 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 recuerda ni Jesucristo ni Jesucristo es decir impresionante vamos a darle un listo a nivel 20 uff un poquito más y ya me puedo comprar personaje vale cojonudo es verdad y tú te vas a coger a a octane te vas a coger tú si octane uff me han dado una super chula del blujo a ver quiero verlo por cierto chicos hemos creado un club vale por si os queréis coger la presa sí eso es verdad el club aquí carne de cañón es chulísimo el club puede haber hasta 30 personas y ya con dos entonces debería haber ya está 28 pero bueno madre mía hacemos el combo el combo hermanos yo me cojo a revenant tú te coges a pastefinder yo me voy a coger a que me han dado una skin así mira esta skin vengador corci jonathan te acuerdas de skyline el que invitamos aquí me suena sí queda francés ¿no? sí vale un gabacho un gabacho oye me están saliendo un montón de mensajes vuestros pero no los veo muy bien ¿quién me ha dado un dislike? ¿quién? yo no ¿eh? ¿quién me ha dado un dislike? qué cabrón es ah si esa es la skin que tengo yo de este joder qué agresivo es mi personaje te lo digo yo voy a darte un like a tu directo ya que estoy ¿quién le ha dado un dislike? si estamos yo que tiene dos dislikes que tiene dos dislikes no uno no tiene no tiene es verdad ¿tiene dos? qué hijos de puta yo te he dado tres ¿eh? yo te he dado otro ¿eh? no te preocupes ¿cómo? no yo te he dado un like un like ¿quién le ha dado? ¿qué ha pasado? ¿por qué nos hemos caído? yo estaba atento al móvil yo estaba atento al móvil Croner nos están viendo cuatro personas vale yo le di like sí, sí, sí os creo pero me están viendo se supone que me pone que me están viendo cuatro ¿tú me estás viendo ahora? ahora no pero yo te he dado like que lo sepas tienes tres likes ahora mismo y uno de ellos es mío yo te veo cuatro likes y dos dislikes sí, por eso por eso ahora cuatro tío, YouTube va YouTube va me dejas ese por favor gracias aquí tienes escudo sí, sí, sí vale, a ver no sé qué ha pasado que ha sido un fail lo de esta partida que hemos no sé por qué o sea, nos ha soltado la verdad y no tengo no tenemos armas decentes que es lo peor una granadita esto ya tengo no, mira tengo una gemblock y una speedfire la speedfire es buena la mejor de todas para mí cinco likes y un dislikes ahora pues oye eh mira aquí tienes buenas para la speedfire te dejo un poco si aquí hay alguien que por lo que sea me está viendo esto pues un saludo que no lo conozca y pues bueno, un saludo y gracias por estar suscríbete ya de paso tienes balas de energía te doy yo de escopeta si quieres y es que yo me gustaría ah, sí sí que hay un escopeta aquí hay que lootear mejor en este sitio vale yo diría por aquí ya por aquí hay más cosas a ver estamos lejos de la niña hostia estamos súper lejos de la niña vale looteamos por aquí vale y vamos a la niña directamente tenemos dos minutos sí, sí yo creo que a ver yo creo que ya hagamos de sobra vale aquí tienes tengo 72 mensajes compañeros que es que no los veo no me salen vale hombre, pero pasa distinta gente por el directo sí, pero ¿qué quieres que te diga? nada más pasar y toma dislike que te llevas pone que hay más pero no salen más pues no sé youtube puede ir mal algunas veces que es lo que pasa youtube a ver youtube es mucho más cómodo a la hora de hacer directos y verlos pero es que va como el culo sí además tensura menos que twitch twitch enseñas un pezón y estás muerto no, es al revés no diciendo lo que dice gully se ve como la calidad o soy yo sí yo también estaba pensando esto que yo lo estoy viendo aquí en el móvil y me sabe se ve con bastante mala calidad a mí se me ve yo a mí yo lo estoy viendo bien eso es para ti vale vamos a ir a la nio ya probar a subir vuestra calidad en plan ah, sí, es verdad en plan vosotros es decir a lo mejor estáis viendo esto porque vosotros quiero intentar cambiarlo a mano cojonudo vale, la parque ha sido eliminada eso es bueno vale vale vale, bien es verdad que si yo soy la mujer a ver que tengo esto ah, blowhole es una mujer las huellas sí no me acordaba de eso pensé que lo nombré perdón no sé qué ha pasado ahí a ver mejor ya está eh, compañero yo puedo ver las pisadas creo que sería mejor que fuese yo primero sí, la verdad es que toma todo tuyo primero va muy lanzado va muy lanzado y y yo puedo ver las pisadas en plan recientes uy, este o este para acá ya está pues ahora voy a ir a ver ya que estoy por aquí el anillo tengo aquí balas de munices sí ¿cuáles? ¿puedo subir aquí arriba? por alguna casualidad ah, pues sí hola, qué chulo voy a compresión ¿puedo subir tú también o solo yo? y la compresión de YouTube es lo que tienes 720p y compresión al final quién sabe a lo mejor luego me pasó a Twitch bueno, no es que quiero 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 ganar esta partida en YouTube 15 pelotas en restantes 24 personas son muchas, eh sí aquí tienes una mira por si te interesa al punto compañero al punto sí, sí yo voy a ir aquí no había un sitio aquí se te va a decir un sitio subterráneo de esta mapa me acuerdo del todo, tío es mi favorito que había un túnel ¿cuántas veces hemos muerto aquí? muchas ¿y cuántas veces hemos cogido el tesoro? dos ¿qué ha pasado gente? tres, ¿no te acuerdas? la última vez pues espérate no tienes la llave ¿no? desgraciadamente porque aquí he visto de todo no que se me ha quedado la baba a ver, ten cuidado porque puede estar el típico chaval que nos está esperando aquí, ¿sabes? dos horas y media oye compañeros ¿a vosotros también nos sale en mi directo que no paran de ponerme mensajes? vale esto no está looteado y me parece súper raro que no esté looteado ven aquí ya, están abiertos pero no looteados no, no esos no esos no quiero decirlo de esto aquí al fondo la cosa está yo ahí para empezar está bien pero yo no iría ahí compañero hay algunas que no están abiertas que lo he visto ahí pero voy a ir por aquí por si acaso aquí nos sale más mensaje que le ponemos con él y yo pues chico youtube youtube muy mal mira que te doy una oportunidad no vayas tan lanzado si lo sé lo sé tú tienes que ir primero si lo sé tienes que ir primero perdón hola que tal a ver quieres que lance un radar a ver si a ver lo que pasa es que a lo mejor eh aquí eh si hay gente reventarlos 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 vale está cogiendo el la munición ¿dónde están? estoy vigilando eh estoy apuntando como un loco ¿tienes atrás el radar? no se me está cargando eh creo que han ido por aquí vale otra vez he huido una puerta por aquí atrás hay un cuerpo ¿aquí? lo sabía o sea eh hola ¿qué cojo? ¿por qué tiene tanta vida? ¿y por qué tiene un escudo? ¿cómo? eh la de balas que le he metido a esa mujer y no se ha muerto eh a mí bueno la máxima puntería de la vida eh no no o sea primero ¿el escudo ese? sí sí eso yo no sabía que lo podía hacer Gibraltar F sí bueno yo no sabía que lo podía hacer Gibraltar ¿ves a que el escudo lo ha hecho Gibraltar o lo ha hecho esta mujer? voy a ver sus habilidades de la mujer ¡ah! lo ha hecho esta mujer mira táctica cobertura ampliada creo una pared donde cubrirse de rodillas vale su habilidad tocha es una minigun al parecer aquí muy tocha joder su puta madre a ver las mías son definitiva tótem de la muerte coloca un tótem que potreje a quien lo use de eliminaciones oye pues Bluehound es útil eh es decir Bluehound es útil y además si estoy sabes si tengo yo a Revenant con lo cual no podemos morir si utilizamos la ulti si es que algún día se me me acuerdo de utilizar la ulti tocha el Gibraltar jajaja troleo hermano madre mía vale vale pues entonces yo me cojo a Revenant muy agresivo mi personaje pues mira que en si el aspecto de Bluehound no tiene un aspecto de mujer sabes si pero la voz lo dice todo la voz a mi al principio si que me he extrañado la primera vez que lo oí pero no se ojo ojo que tienen platino oro y diamante esta gente por favor vale vale a ver no sería donde a donde utilizamos aquí vale vale somos equipo morado vale bueno azul clarito morado hemos descubierto que si nosotros vamos a lo tranquilo pillamos a lo tranquilo y si vamos a lo fuerte pues nos parten en dos nosotros trabajamos bien bajo presión vale yo voy a la de arriba ya porque la de arriba hay más loot yo voy eh por qué no hay pared por qué no hay una puerta por qué no hay una puerta vale tengo arma eh ponen puertas innecesarias en cualquier sitio menos donde hay que entonces hay que ponerlas ¿no? es que es que esto no esto no vale ya tengo un arma si si te voy a dejar este una voz afeminada para el senador también podría ser de hombre una voz afeminada si a ver es que hay voces y voces es decir es demasiado afeminada a mi sinceramente no me sonó aquí tienes un frango no no gracias he pasado de por a ver si encuentro alguna cosa mejor que parece ser que no 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 yo acabo de abrir otra caja y es un frango ¿cuál? ah mira aquí tengo otro ah pues este es el mejor de todos ah no este es el mejor de todos este el que te he dicho antes no este es el mejor de todos este hace un daño de nada hombre joder intention a ver compañero espérate que esto aquí sabes lo tirando compañero si señor que ya te vas que ya te vas que ya te manejas no niño ven si si amo si si amo 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 te llamo niño y dices si amo yo es que me gusta poner yo es que me gusta poner a los animales nombre de humanos y yo tengo un hijo llamado Bobby jaja 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 le ponen los nombres de animales a los a los hijos jaja 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 a ver a ver este no está lo que hago vale bueno cuando quieras escaneas eh ah que quieres que escanee pues vamos no estaría de mal sabes si tenemos algún muro por la costa no no jaja 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 fantasmas de youtube en directo de shard jaja Bueno, deberíamos ir un poquito al anillo No, estaría mal ¡Eh! Tengo una cosa de estas que les viene bien Vale Eh, tiros, tiros, tiros Eso yo, eso yo Ah, vale Que lo estoy con la mierda esa Vale, ¿qué nos dan? Si me haces un escudo mejor, por favor, diéndelo Ah, sí Eh, tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vale, esta Si tienes una mía pa' Franco, por favor, te lo pido ¿Quieres probar la Volt? Que está aquí Había por ahí Uff Había por ahí, pero... Esto es para ti, eh, un estabilizador Ya, a ver, yo ya tengo, yo ya tengo Tengo uno azul Se ha proclamado un albúning, Connor Joder Madre mía Que filósofo, ¿no? Joder, ya te digo No podré matar si ya estáis muertos Eh... Hombre, mentira no es Eh, un pati, un pati, un pati Eh, compañero Pati, pati, pati ¿El qué? Te voy a decir esto Han lanzado un drop Han lanzado un drop Escania Coge eso y escania Ah, ya tengo un mirada de Franco Eh, ahí está Ahí está ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Vale, está por aquí abajo ¿Tú no estás, tío? Compañero, no os voy a leer Ahora mismo, ahora mismo Está donde la lava Si está donde la lava Ahí está Ahí, ahí Joder, buenísima Derribao No me la quites, porfa Vale, vale, vale Todo tuyo Quiero hacer la ejecución Yo que también la quiero hacer Cúbreme, cúbreme Te cubro, te cubro Ahí al fondo He visto un movimiento ahí al fondo Vale, looteale, looteale ahora Vale, lootea tú Me has dejado Y lootea Yo cubro Vale, gracias Vale, una nueva Mira, ya tengo un mirada de Franco Trinador Soy feliz Esto viene bien Esto viene bien Vale, voy a pa' ver si Vale, todo tuyo Vale, estoy fuerte Perdón, tío Donde te he marcado yo Aquí hay un pavo, eh, creo He visto por ahí un movimiento Pero bueno Este tío No iba solo, eh Yo utilizo ahora de las azules Según tú A ver, azules de dos, ¿no? Las pesadas, quiero decirte Eh, sí, 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 sí Huellas, huellas ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, no? Te lo he dicho O sea, te he dicho que aquí había Huellas por aquí, por aquí Pero son de... Ya ha pasado mucho tiempo, eh Escan... A ver, te voy a decir de escaneo por si acaso Vamos a seguirle, vamos a seguirle No, no, no Si escaneamos nos ven Saben que vamos a por él Uy, aquí ya está más cercano, eh Es que es lo que te he dicho ¿Sabes? Que de aquí, ¿sabes? Me ha... He visto algún movimiento Ahora sí que escaneamos Odi me dio clarividencia Eh, ¿ha dicho que Odi me dio clarividencia? Sí, es de los... ¿Pero este qué es? ¿Este le gusta a los griegos o...? Ah, se lo pide ayer un sas Oye, sas, ¿y si me haces mod? Sí, pero que en... En Twitch, si quiere, os lo voy a hacer Pero... Escaní otra vez por si está en un caso En YouTube no se puede ¿Esta puerta está abierta? Sí Vale Compa, compa, compa Eh... Aquí... Vale Cuídate de francoteador, toma Muchas gracias Necesitaba de esto Vale, a ver He oído por aquí pasos, eh No son tuyos ni míos Fusilados, sí, sí Compañero Por aquí, por aquí Sí, sí La fusilada que le hemos metido Oigo disparos, además Nos estamos acercando Sí Y mucho Tú vas bien de balas de todo, ¿no? Yo sí Si están lejos tengo el francoteador Oiga Eh, he visto la nave esa, ¿no? Alguien acaba de... Alguien acaba de revivirlo, eh Vale Si matamos a ese Es una víctima fácil, además Se va a la ciudad, tío No entiendo por qué se va a la ciudad Vale Cargador aumentado, ampliado Vale, para mí Voy contigo A ver, la ciudad es un sitio peligroso, eh Eso que voy a decir Que en YouTube también se puede Te dije ayer Vale, pero Ahora Después lo hago He perdido el rastro, compañero Mierda El que te está contestando es Willy, ¿no? Seguramente por la forma de No, son Juan y Croner Ah, amigo Vale Estas puertas están abiertas He perdido el rastro He perdido el rastro Vale, pues tenemos Bueno, ¿vamos al anillo ya o...? ¿Qué hacemos? Porque esto ya está ¿Quieres que es aquí en plan...? Eh, radar Oigo disparos A ver, lo que quieras Aquí cerca Aquí ultra mega cerca Sonar detectado Hay otro blowhound de estos, eh Si suben Bueno, a subir Está en la casa, está en la casa ¿Qué sube otro? Lo sé Estoy sin... Estoy sin... Estoy sin... Vale, tiene la habilidad Tiene la habilidad, eh ¿Detrás? ¿Detrás? ¿Muerto? Buenísima Está... Es el último, es el último No, otro, otro No Es que tío Ah, qué pena Estaba sin escudo Eran varios Eran dos teams Han utilizado la habilidad Esa que te dije yo De revivir Porque... No, no, no No eran varios teams Eran los mismos Han utilizado la habilidad Esta de volver Ah La habilidad que tengo yo De revenant, tío Joder Joder Es todo esto Nivel 22 No sé Voy a ver si tengo yo Algo para también Para merendar Hostia, que te estoy Compañeros Ah, ya sé por qué es Porque ahora mismo Estoy con la cuenta Del móvil Con la cuenta Del canal No Oye, ¿Quieres ir Jugando Apex O... Vamos a Apex Yo me gustaría Sigue a Apex La verdad Yo seguiría Apex Venga, chicos Ahora voy a comer yo Unos Tex-Nex Además Con revenant No tengo muchas kills Tengo que hacer Unas kills Con revenant ¿Quién me escribe? Hola, Iván Ah, hola, Nico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice con el... Cálmate No te pongas violenta España 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 Bien Ahí sí me gusta, Nico Joder 297 Pues estoy bien, Nico Estoy bien Joder Eh, vengador Eh, vengador Esto es líder Ah, mierda No sé ya Vale, a ver Un momento, Nico Un momento, Nico Que ahora no puedo leer El comentario Voy a tener que lutear Eh, ha caído gente Ha caído gente Ha caído gente Ha caído gente No me digas Si yo hago un arc Eh, después Estoy en un directo con No estoy contigo, lo siento Voy a ir contigo No tengo arma, tío Compañero No tengo arma Vale, voy, 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 voy Eh, por ti no Voy contigo, voy contigo, voy contigo Muérete, muérete Gracias a Dios Te viene otro, te viene otro Mierda No tengo munición No tengo munición Me lo he cargado, me lo he cargado Me lo he cargado Ah, no, que hay otro detrás, hay otro detrás Mierda No tengo munición No tengo nada No tengo nada Qué pena, tío Tío, le doy ya el círculo pensando que es Ah Estás muerto, ¿verdad? Sí ¿Quieres que me salga de la partida? Lo que quería Aún a ver Un poco de ratas eso Un poco Un arma diferente Con munición Yo que tú No escaneaba, ¿vale? Ah, yo tenía Bueno, a menos que me la haya quitado Mierda Eh, ¿te lo has reventado? Aún le he matado Aún le he reventado Nico, después tengo que ir al bate Con el Conor y con Juan Ok, a menos de que tú tengas también el bate El batefront Pues sí que está bien Y si no, pues nada Y podemos ser muchos en el batefront Lo máximo que en el batefront podemos ser de personas son 20 Lo que pasa es que no jugaremos ningún héroes y villanos Pero en los demás modos Que podremos, sí Pero en realidad son modos más de disparar Y esas cosas que yo creo que Dura más disparar Daría preparada Ah, sí, perdón Estaba aquí mirando Las cosas Joder En tres horas Yo a las seis y media Ya estaré con ellos Me tengo que ir Si juegas al batefront Avísame Ok Otakun con K Hola Hola Otakun con K ¿Eso es Jonathan tú? Yo sé Ya sé que es Jonathan ¿Qué tal estás compañero? Oye Jonathan ¿Tú tienes el Apex? ¿Tienes el Apex por alguna casualidad? Iván Dice Juan Solo Que leas el grupo de los pros ¿El de los pros? ¿Pero están en los pros? No, el del de juegos varios ¿Qué dice? No Iván No invites a Nico Por favor No Pues nada Pero no lo leas en alto Vaya Salta Ah si Espérate que tengo que ¿Dónde? Aquí Vale Ya lo he hecho En el enfrentamiento No se es muy bueno Perdona Perdona Pero tú eres un chito Juan Tú eres un chito Dímelo Porque La cosa Es que tengo que acarrear Con esta Con esta cosa ¿Sabes? Yo Y pues Si yo en los enfrentamientos Uno contra uno Casi siempre los gano Ahí tengo mis cosas Como todos Pero si esto Si siempre los gano Además tenía dos ¿Sabes? En ese momento Tengo un tipo Impresionante Le digo a Vengador Que puede que tenga Un tipo En mi casa Es como Hola Ojalá Ojalá te jodas Adelante Pasa ¿Sabes? Voy a esta casa Necesito matar más Pues una puerta No se puede que te muestran Dice Dice de Juan Que no lo leas En alto Tontito Lo sé Eso es lo que pasa Tenías que haber dicho Eso antes No lo leas En alto Eso me dice El lector A veces A escondidas Cuando estamos Con otros Así que pues Para la próxima vez Sí Que no Voy a decir un nombre Enrique No, no, no Iván Iván No me gusta No me lo pases Ah, pues ya está Admítelo Admítelo Con Enrique Pero tipo Con gente de confianza No, hombre ¿Sabes? Es decir Con Enrique Sí Pero con otros Enrique es un mierda Sí Vale Tú lo has dicho ¿Eh? Yo no Sí, sí Ahora la culpa Ahora la culpa es mía, ¿no? Tú has dicho Que son mierda Yo solo la he sentido Ya cabrón Eh, Iván Ah, vale Lo tenía Lo tenía Jugaba de vez en cuando Ah, vale Pues nada Era por saberlo Los mensajes Muy tarde Fue cuando os fusilaron Eh, que si yo Fue cuando os fusilaron Tremendo Chico, a ver Eh, lo que pasa Estamos aquí jugando Es el delay, compañero Que aparte Estamos aquí jugando Pues A veces que ni los leemos Es decir Comenta cosas Que escena Atemporales ¿Sabes? Porque a lo mejor Cuando tú dices Cuida por la derecha Ya estamos buscando A la siguiente partida Bueno, a ver ¿Tú vas bien de balas? A ver Yo voy Asquerosamente mal Vale A ver si encontramos Alguna cosa mejor Porque Yo utilizo balas naranjas ¿Tú? Yo también Ah, ahí hay mucho Ahí suele haberlo Bueno Sí, sí, lo sé Por eso lo he visto Vale Eh, ¿Quieres que nos pongamos ya inmortales? Lo que quieras ¿Quieres que ya nos pongamos En modo inmortal? Pero Lo que no sé No, es que eso no lo sé ¿Sabes? O sea Hay que probarlo Una vez Vale No, no Esto te voy a decir Esto es para crear esas cosas Esto es cuando vais a jugar Eh Pues a ver, Johnny Eh Pues no sé Sinceramente Vale No tengo Puntos Ah, no Espérate Si tengo esto, sí Vale Vale Estoy creando Sí, estoy creando Eh, he creado balas para mí Fabricar Ah, no tengo suficiente Eso tienes que conseguirlo A ver, abrir cosas Cajas Esas cosas que te dan, creo Eh ¿Por qué os metéis con los problemas Y tornar bullying denunciado? ¿Cómo? Ponencé a la violencia Y a lo de día el terrorismo Como vayas A ver Eh Con un denuncio De verdad Denuncio Una vez de verdad Juan por Instagram No sé dónde era Me contaron una historia Algo así Ellos Eh Juan Me llegas Digo Conor Me llegas a denunciar De verdad Y te 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 tiro el canal Y la vida Ah, con esto Con esto Con esto Tienes la cosa esa Para Para eso Vuelve en 20 minutos Ok Johnny Coger de ahí Creo que yo también puedo coger Además Cojonudo Más 25 ¿Qué dice Que dice Johnny? Que en 20 minutos Vuelve Vale Y dónde estaba Para fabricar O ya no se puede Sí que se puede Sí Está aquí conmigo A ver Ya que estoy Bueno, mira Cositas Vale Un cargador ampliado Oye Pues No sé Voy a hacer una pecherita A ver Aquí había otro cerca Creo que sí Si hay otro cerca Espérate Cojo otro de estos cerca Vale Esta de aquí ¿Qué coño he hecho con mi vida? Vale Ya está Otros 25 Tengo 80 Vale Cojonudo Pues me cojo Me hago una mochila De gorda De estas Cojonuda Denunciado por Que te denuncio ¿Por qué? ¿Por qué me sale Que tienes en el chat De ese? No lo sé Denunciado por Harkar Yo he denunciado Mensaje de Connor Aquí las denuncias Van que vienen Y no sé por qué Es decir Va mal Va mal Vale Voy a denunciar Un poquito Ajustes de arma Fabricar Blowhound No vendría mal Que escaneas Algún día Con incitar Al odio Buena excusa Buena excusa Verdad que sí Vale Vengador Oye Lo de dejar vendida A los compañeros De Vengador Juan Denunciado Toma Una Swiftfire No me denuncies Onda Y aquí tenemos munición Estás grabando Corsi06 Pues compañero Está en directo Está en directo Amigo Pero bueno No te preocupes Que seguramente Tú serás Un poquito Más listo Que yo Así que Por maltrato infantil Dice A ver Pero Ya Ya Cúbreme ¿Dónde estás? Eso va a empezar Ah vale He oído pasos Vale Cierro todo Cierro todo Y me voy a nuestra casita feliz Aquí de casados ¿Dónde estás? Ahí arriba Ana he abierto Ana he abierto o se ha cerrado tú He cerrado yo Vale He oído pasos Ten cuidado Ya lo he leído Juan Ya lo he leído No te preocupes Ya lo he leído No, no Que es Es el Ah vale Te juro que he oído pasos Vale Hostia Es verdad que voy a pegar patadas No me acordaba de eso Oye pero La persona vez Sí, eso está muy bien Pero por favor Haces un ruido que te cagas Otro duplicador Este arma la que han chetado En esta expresión Porque le puedes meter Modo ráfaga La más mala de la historia No, no Le puedes meter ¿Tú sabes el modo ráfaga? ¡Eh! Nos disparan Me han pegado un tiraco De francociado ¿Desde dónde? Yo es que Es que a mí Ah, ¿desde ahí? ¿Desde ahí arriba? ¿Desde ahí arriba? Sí Vale A ver ¿Qué es lo malo? Tenemos que ir allí Porque si no la niño Nos come Vamos a ver El lado bueno positivo De las cosas Que no hay Yo iría por aquí Esco ni como una rata ¿Vale? Se están pegando Ellos también Y con otros Bien, bien, bien Que se peguen Que se peguen Nos pegamos en modo invencible Vamos a por ellos Pues, 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 sí Pues, sí A ver ¿Dónde vamos a esperarnos A estar cerca? Ah, no Pues espérate, espérate Que están fuera del anillo Espérate Que están fuera del anillo Hacemos una cosa Les esperamos Sí, sí Les esperamos Cuando veamos Cuando veamos que están cerca Ya tú sabes Mi niño Pues Ya tú sabes Vale, a ver A una cosa no nos podemos quedar Eso es lo malo Porque al final Eh, chicos Se me está apagando el móvil Lo siento mucho Pero no No voy a poder leer Todos los mensajes Vale, a ver Vamos a ir por aquí ¿Cómo va el anillo? Eh, vale Te voy a decir una cosa Hay que campear ahora mismo De una manera increíble Eh Gente, gente, gente ¿Dónde, dónde, dónde? Lo veo ¿Un otro calo de escudo? Vale Pongo, pongo, pongo la ulti Activar modo muerte Por aquí hay uno muy tocado No sé dónde estoy Yo tampoco ¿Uno detrás? Me cago en todo Uno detrás, tío Ah, que también pueden coger Mi ulti ellos también ¿Qué dices? Ah ¿Qué dices? ¿Qué joder? Habrá un puta Nivel 48, loco Y me va a dar un pack Oye, ¿tú coges tu mi ulti o no? Yo sí Ah, vale Compañero, yo ya me estoy cansando Bueno, si yo quiero seguir, la verdad Pero Hombre, mate, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué va a empezar? Un foro no lo podíamos intentar Hostia, pues un foro no, sí Bueno, chicos Vamos a hacer un foro no lo he dicho Un foro no lo he dicho Sí Un foro no lo he dicho Sí 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 Sí